Me la encontré, propuso tener relaciones como cuando estábamos viviendo juntos Te dije que no, imagínate encima de que me separe, no me voy a quedar con la peor cual Tu mujer, y tu mujer, tu mujer, tu mujer, tu mujer, tu mujer, tu mujer, tu mujer hace bien Y alguno dice que si, otro dice que no Pero cuando está ese canto vale, cuando está ese canto vale, cuando está ese canto vale ¿Dista? A ver... ¿Por qué? Si, yo la escuché de grabar tres veces Nos robaron algo, que se yo, cambiaron de posición Si, le dije, probemos, cambiamos de posición Le digo, ¿por qué no cambiamos de posición? Si, 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 yo tengo dos vacasos matrimoniales La primera me abandonó, la segunda se quedó Si, bueno, lo que dura es un orgasmo Y encima vos sos el apurador precoz Es un matrimonio que dura muy poco, parece llegar tan rápido al divorcio, pero la división de quienes incluyen el corte de la torta de vos ¿Cómo se patas con las mujeres? Y yo ahora que me separé, empecé a agarrachar No me di Es como loco Si, sabés como está, es como nada Es como loco Si, bueno, con el cual yo te quiero decir algo antes que me olvide Yo tengo problemas con el tema de la separación ¿Por qué? Porque no se ha morado Entonces, no, ¿viste? Me dijeron, bueno, ¿el abogado o mi hijo? Los fui Los fui Yo sabía, los fui Yo sabía que me olvidaba una cerveza, ¿verdad? No importa, pero yo me olvidaba Los fui Los fui Los fui El abogado me hice El abogado me hice No, los chicos tienen que ir con el que estén mejor económicamente Está bien ¿Quieres caer con tu mujer? No con el abogado